Muy bien, comencemos con nuestros sonidos como todos los días. Juntos cup, cup, ball, apple, cell phone, octopus, monster, monster, luggage, luggage, feet, fits, horse, horse, four, bowl, bowl, moon, moon, eye, eye, owl, owl, train, train, telescope, boy, airplane, airplane, ear, ear, cure, ear, cure, bat, bat, dog, dog, fruit, fruit, gold, gold, helicopter, helicopter, year, year, cat, cat, lemon, 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 money, money, nurse, money, nurse, finger, finger, pencil, pencil, rose, rose, snake, break, shirt, truck, truck, cheese, cheese, 13, 15, weather, weather, violin, violin, water, water, zest, zest, jesus, 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 bridge, bridge, very bien, date un aplauso. Fantástico. Muy bien. Ok, vámonos a la siguiente, a la siguiente hoja. Estamos aquí con nuestra Emotion, Emotion Sheet. Vivamos en esta cuarta fila, si mal, si mal no recuerdo. Repasemos antes de continuar. Número 1. Loud. No, número 1, acá arriba. Loud. No, 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 este, happy. Happy. Number 2. Angry. Number 3. Sad. Number 4. Sleepy. Sleepy. Number 5. Weak. Weak. Number 6. Hungry. Hungry. Number 7. Thirsty. Thirsty. Number 8. Chubby. Chubby. Number 9. Mexican. Mexican. Number 10. It's never, it's, 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 it's snowing. Snowing, snowing. Very good. What about the next one? Hot. Hot. Next one. Cold. 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 Very good. Next one. Big. Big. Next one. Little. Little. Next one. Long. Long. Next one. Short. Short. Next one. Tall. 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 Alto. Tall. Tall. Very good. What about the next one? Short. 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 Next one. Strong. Strong. Next one. Skinny. Skinny. Next one. American. American. Next one. French. Raining. 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 Very good. Next one. Rich. Rich. Next one. Part. Four. Next one. fast fast next one slow slow next one good good next one bad bad next one lucky lucky next one and lucky unlucky next one no no chinese 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 chino chinese very good next one hailing very good next one loud loud next one quiet quiet next one cheap cheap next one easy 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 next one no young 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 next one old old viejo old next one new 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 uh it's it's you know you go Safe. 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 Very good. Seguro. A salvo. What about the next one? No, también. Canadian. 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 What about the next one? Sunny. 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 Very good. Y ese fue el último. Vamos a empezar aquí con la quinta fila. Este es un yunque y los yunques son pesados. Y pesado en inglés se dice heavy. 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 Ahora como si estuvieras cargando algo así pesado. Hazle así. Heavy. Como si lo tuvieras aquí en las manos. Hazle así como yo. Como si lo tuvieras aquí en las manos y que pese mucho. Heavy. 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 Pesado. Heavy. Me haces la serie positiva, por favor. Sí, vamos. Serie positiva. I am heavy. I am heavy. I am heavy. Ewan. Yo estoy pesado. Yo estoy pesado. Yo soy pesado. Very good. Next. Este. You are heavy. You are heavy. Tú eres pesado. Next. We are heavy. We are heavy. Nosotros somos pesados. Next. They are heavy. They are heavy. Ellos son pesados. Next. Next. ¿Cómo se dice? He. 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 Heavy. 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 Otra vez, por favor. Ok. Ok. She. Is. Heavy. He is heavy. Él es pesado. Next. She. Is. Heavy. Ella es pesada. Next. She. Is. Heavy. It is heavy. Ewan. Eso está. Eso está pesado. Very good. Ahora más a la serie negativa. Negativa. Go ahead. I am not heavy. I am not heavy. Ewan. Eso. Ah, no. Yo no estoy tan pesado. O yo no soy pesado. Yo no soy pesado. Next. Um, you are not heavy. You are not heavy. Ewan. Tú no eres pesado. Very good. Next. We. We. Are. Not heavy. We are not heavy. Ewan. Nosotros no somos pesados. Very good. Next. Eh. They. Are. Not. Heavy. They are not heavy. Ewan. Eh. Ellos no son pesados. Ellos no son pesados. Very good. Next. Next. Eh. Is. Not. Healthy. Ewan. Eh. Ellos no son pesados. Next. Eh. She. Is. Not. Healthy. Ewan. Eh. Ella no son pesados. Next. Eh. It. 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 Is. Not. Healthy. Ewan. Eh. Eso no es pesado. Muy bien. Ahora más esa es la pregunta. ¿Cómo se hace la pregunta? ¿Sí recuerdas? Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Así es. Nada más lo cambias, ¿verdad? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo se hace la pregunta? Ah, por favor. Am I heavy? Am I heavy? Am I heavy? Am I heavy? El one. Eh. ¿Cómo se hace la pregunta? Soy pesado. Soy pesado. Very good. Next. You. Oh. Ah, no. Este. Are you heavy? Are you heavy? ¿Tú eres pesado? Next. Are we heavy? Are we heavy? Somos pesados. Next. Are they heavy? Are they heavy? Ellos son pesados. Next. Is. He. Heavy? Is he heavy? El one. Eh. Él es pesado. Very good. Next. Eh. Is. She. Heavy? Is she heavy? El one. Eh. Is it heavy? El one. Eh. Eso está pesado. Eso es pesado. Muy bien. Excelente. So, este primero, heavy. Dilo, por favor, heavy. Heavy. Muy bien. Checa este otro. Mira, es lo opuesto. Una pluma es muy ligera. Ligero. Liviano. Liviano se dice light. 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 Ligero. Light. Y habla así como si tu mano fuera una pluma cayendo en el aire. Así, mira. Tu pluma va, tu mano es una pluma cayendo en el aire. Light. 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 Muy bien. Haz la pregunta, por favor. Pura pregunta. Pura pregunta. Dale. I am light. Oh, fíjate, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Oh, sí. Este, am I light? Yes, you are. Yes, you are. Are you light? Yes, I am. And are we light? Yes, we are. And are they light? Yes, they are. And is he light? Yes, he is. And is she light? Yes, she is. And is it light? Yes, it is. Yes, it is. Very good, Rene. Number one. Heavy. Heavy. Number two. Heavy. Number two. Light. Light. Muy bien. El número tres. Mira, el número tres es oloroso. Light. El número tres es oloroso. Oloroso. Hazla así, por favor. Y vas a decir, Stinky. 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 Hazla así como yo, por favor. Stinky. 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 Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Acuérdate que lo único que tienes que hacer es regresar. Yo te pregunto, Is it stinky? ¿Cómo? Yo te pregunto y tú me contestas. Is it stinky? Yes, I am. Ah, fíjate. ¿Cómo? Tienes que usar las mismas palabras. Fíjate las palabras que estoy usando. Is it stinky? It is. Contéstamelo. Is it stinky? Yes, it is. Yes, it is. Sí, sí es. Is she stinky? Yes, she is. Yes, she is. Is he stinky? Yes, he is. Sí, sí, sí lo es. Are they stinky? Yes, they are. Sí, ellos lo son. Are we stinky? Yes, we are. Are you stinky? Yes, I am. Muy bien. Yes, I am. Am I stinky? ¿Cómo? ¿Cómo? Am I stinky? Yes, I am. Am I. Am I stinky? Yes, you are. Excellent, muy bien. Yes, you are. Fantástico. Muy bien, muy bien, René. Ahora tú me preguntas y yo te contesto. Dale. ¿Cómo se dice eso? La palabra. Stinky. 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 Am I stinky? Yes, you are. Are you stinky? Yes, I am. Listen. Are we stinky? Yes, we are. Are they stinky? Yes, they are. Is he stinky? Yes, he is. Is she stinky? Yes, she is. Is it stinky? Yes, it is. Yes, it is stinky. Muy bien. Number one. Heavy. Heavy. Elwhon. Heavy. Heavy. Elwhon. Light. Oh, Elwhon. Heavy. Elwhon. ¿Cómo? Elwhon. Ah, este. Pesado. Pesado. Number two. Light. Light. Elwhon. Stinky. Oh, Elwhon. Light. Oh, este. Suave. ¿Cómo? No. No. ¿Cómo se dice? Light. Sí. Pero, ¿en español cómo se dice? Livianito. Liviano. Liviano. Que no está pesado. Heavy es pesado. Light es liviano. Ligero. Ligero. Number three. Stinky. Elwhon. Ligiano. Olor. Olor apestoso. 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 Very good. Next. Eh, es un pino. Así es. Mira, este es fresh. 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 Fresco. Fresh. Lo opuesto de oloroso. Fresco. Fresh. 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 Fresco. Ok. Dame la serie positiva, por favor. I am fresh. Elwhon. Yo estoy fresco. Very good. Next. You are fresh. Elwhon. Tú eres fresco. Very good. Yes. Next. We are fresh. Elwhon. Nosotros somos frescos. Very good. Next. And they are fresh. Elwhon. Ellos son frescos. Very good. Next. And he is fresh. Elwhon. El es fresco. Very good. Next. She is fresh. Elwhon. Ella es fresca. Very good. Y el último. It is fresh. Elwhon. Eso es fresco. Eso es fresco. Very good. Ok. Number one. Heavy. 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 Number two. Light. Light. Number three. Es. 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 Stinky. 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 Number four. Fresh. Fresh. Number five. Mira, es una araña y las arañas son muy feas. Ugly. Dilo, por favor. Ugly. 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 Muy bien. Feo. Fea. Ugly. 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 Dame la serie negativa, por favor. Me lo dicen en inglés y en español. En inglés y en español. Dale. I am angry. Angry es enojado. Mira, este es angry. Ah, este. Mira, este es ugly. 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 Glee. Ugly. Glee. Ugly. Con G-L. Glee. Ugly. 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 Very good. La serie negativa, por favor. Ugly. La serie negativa, por favor. I am not hungry. Ugly. Ugly. Con L. Con L. Ugly. Escucha. Escucha. Tiempo, 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 tiempo. Escucha. Escucha. Lee. Lee. Con L. Lee. La, le, li, lo, lu. La, le, li. Lee. Lee. Dilo, lee. Lee. Ugly. Ugly. Lo está diciendo con R. No lleva R. Es una L. Ugly. 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 Con L. Con L. Di la. Tiempo, 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 tiempo. Di la mesa. La, la, ¿cómo? La. 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 La mesa. La. La mesa. Le. Le. Lee. 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 Ugly. 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 Con L. Le pones la R. No le pongas R. Ugly. O. Gli. Lee. A mí me miraba de nuevo. Di la. 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 Le. Li. Lo. Lu. La. Le. La. Tiempo, tiempo. Escucha, escucha, solamente, escucha. Escucha, solamente, escucha. La. Le. La. Li. 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 Ugly. Ugly. Con G de gato. Ugly. 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 Muy bien. Así. Feo. Feo. Fea. Ugly. Ugly. Muy bien. Sería negativa, por favor. Ugly. I am negativa. Por favor. I am not only. Ugly. 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 Con L, René, con L. De limón. Li. Limón. Ugly. Limón. Limón. Di limón. Ugly. Tiempo, 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 tiempo. Escucha, escucha. Limón. 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 Li. Limón. Es con li. Tú lo dices con una R. Es con L. Li. De limón. Ugly. 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 Con L. Ugly. A ver. Ugly. Te lo voy a escribir. Mira. ¿Qué dice ahí? Ugly. Aquí. Aquí, mira. Aquí es donde lo escribí. ¿Qué dice aquí? Ugly. ¿Qué dice? Ugly. 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 ¿Sí ves donde escribí aquí? Sí. A ver. ¿Qué es esta letra? A. A. ¿Y esta? G. G. ¿Y esta? L. ¿Y esta? I. Ugly. Ugly. Es que tú lo dices con R. Tú dices agri. Es con L. No sé por qué no me sale. Ugly. 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 Ok. Ugly. Muy bien. Ugly. La serie negativa, por favor. Ok. La serie negativa. Ugly. 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 I am not ugly. I am not ugly. En inglés y luego en español. En inglés y en español. Siempre en inglés y luego en español. En inglés y en español. ¿Prené? Ok. Yo no soy feo. Yo no soy feo. Muy bien. Next. Next significa siguiente. Next es siguiente. Next. You are ugly. Negative. Negative. Acuérdate que es negativo. Negative. Tú no eres feo. Ah, pero es negativo. Otra. En inglés, por favor. Pero otra es yo. Sí, por favor. You are not ugly. You are not ugly. Tú no eres feo. Next. We are not ugly. Angry. Angry. Ugly. They are not ugly. Nosotros no somos feo. Very good. Next. They are not ugly. En inglés y luego en español. En inglés y luego en español. Ellos no son feos. Very good. Next. He is not ugly. Ellos no son feo. Next. She is not ugly. Ellos no son feo. Next. It is not ugly. 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 Eso no es feo. Eso no es feo. Excelente. Number one. Eh. Ah, este. Heavy. 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 Number two. Em. Light. Light. Number three. Eh. Se llama, eh. Stinky. 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 Number four. Fresh. Fresh. Number five. Ugly. 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 Very good. Chega este otro Mira, esta es una pared Una pared es muy maciza Maciza, sólida Sturdy 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 Very good Y aquí solamente puedes decir it Es maciza La pared es maciza El edificio es macizo It is sturdy Sturdy It is sturdy Negative Negative It is not sturdy Sturdy It is not sturdy No es macizo No es macizo Is it sturdy? Is it sturdy? Is it sturdy? Is it sturdy? Es macizo Very good Very good Number one Heavy 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 Number two Light Light Number three Light Stinky 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 Number four Fresh 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 Number five Angry Ugly 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 Number six Sturdy 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 Number seven Sturdy No sé Dirigente Mira este es Nerdy 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 Estudioso ¿Verdad? Estudioso Matado Nerdy 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 Very good Question Solamente la pregunta Este I am Hard Are they? ¿Cómo? Nerdy 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 Nerd Como nerd Sí, dale Acuérdate Cuando digo serie Es que me digas todos Are you We They She She It ¿Otra vez? Otra vez Por favor Are you Nerdy Yes, I am Are you Nerdy Are we Nerdy 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 Yes, they are Nerdy 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 Yes, she is. Is it nerdy? Yes, it is. Yes, it is. Very good. Number one. Heavy. 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 Number two. Light. Light. Number three. Stunty. 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 Very good. Number four. Stunty. Fresh. Fresh. Number five. Ugly. 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 Number six. Ugly. Ugly. Sturdy. Sturdy. Number seven. Sturdy. Sturdy. Nerdy. 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 A la palabra nerdy le agregas una i al final. Nerdy. 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 Very good. Nerdy. Este siguiente, mira. Este siguiente. Hazle así, por favor. Y vosotros. Cool. Cool. ¿Cómo? Es que se le trabó la pantalla de su... Cool. Cool. Escucha. ¿Sí? Cool. 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 Genial. Cool. Genial. Chido. Ah, mira qué chido. Cool. Cool. Ok. Sería positiva, por favor. I am cool. I am cool. Next. Uh, you are cool. Go on. Tú eres cool. Tú eres cool. ¿Cómo? Sí, tú eres cool. Chido. Tú eres chido. Cool. Very good. Next. Uh, we are cool. Very good. Next. Uh, we are cool. Uh, we are cool. They are cool. Next. Cool. Uh, he is cool. He is cool. Next. Cool. She is cool. Very good. Next. It is cool. It is cool. El one. Ella, ella chula. The it, con el último. It. It is cool. El one. Oh. It, um, it is cool. Um, eso es cool. Eso es, eso es chido. Es chido. Es cool. Excelente. Muy bien, Rene. Number one. Um, heavy. Heavy. Number two. Light. Light. Number three. Heavy. El número tres. 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 El número tres.